Stephen Strasburg se quedará en Washington con un contrato sin precedentes. Gary Cole, otro lanzador que se declaró agente libre, estaría por alcanzar un acuerdo incluso mayor. Strasburg, el jugador más valioso de la Serie Mundial, llegó el lunes a un convenio por 7 años y 245 millones de dólares. Se trata del primer contrato significativo anunciado en las reuniones invernales de esta semana. El derecho de 31 años recibió el mayor acuerdo de la historia para un lanzador, tanto en términos de dólares como en valor anual promedio de 35 millones. El contrato más cuantioso para un lanzador era el de 217 millones de dólares y 7 años que David Price firmó por Boston a partir del año 2016. El mayor valor promedio correspondía al trato de 34,4 millones de dólares que Sat Cranky alcanzó con Arizona antes de la campaña del 2016 como parte de un pacto por seis temporadas y 206,5 millones de dólares. Strasburg recibirá 35 millones de dólares anuales con 80 millones diferidos a razón de 1,11,4 millones anuales. El dinero diferido se pagará entre 2028 y el 2030. El contrato representaría el monto mínimo que se otorgaría a Cole, quien podría romper pronto los récords de Strasburg. Cole milita con los astros de Houston que cayeron en la Serie Mundial frente a los nacionales de Washington. Pa' que te enteres con Raquel Infante. Ella lo baila como en Africa. África Ella lo baila como en África África Ella lo baila como en África África